Porque en su palabra nos recuerda en el Salmo 23 que su vara y su callado nos infundirá aliento para caminar que no desmayemos, ¿vale? A ver Y aunque vengan mil problemas inmensas enfermedades Él nos guardará Y aunque vengan mil problemas situaciones que no entiendan en el Salmo 23 su palabra nos recuerda que su vara y su callado me infundirán aliento en medio de la prueba aunque vengan mil problemas situaciones que no entiendan en el Salmo 23 su palabra me recuerda que su vara y su callado me infundirán aliento en medio de la prueba y aunque todas las cosas se nos vuelvan en contra Jesús conmigo está aunque todas las cosas se nos vuelvan en contra Jesús conmigo está Raíces de angustia Los días pedalos en contra de la comida que las locas se nos vuelvan en contra de la paz y se nosलen en contra de la paz La cámara que se nos vuelvan en contra de la paz silencio y tu estado abrigado, cubierto entero, por el húmedo invierno que estás viviendo y tus lágrimas desfilan por tus frías mejillas y no puedes frenarlas pues va muy deprisa, escenas solas, sin despertador, sin aplausos, solo un triste guión, y eso nadie lo ve, y eso nadie lo ve, que hermosa primavera la que florece en tu huerto, que hermoso fruto estás dando detrás de tu velo, detrás de tu velo, y yo confío en ti, confío, confío solo en ti, y yo confío en ti, confío, confío solo en ti, Confío, confío solo en ti, y yo confío en ti, confío, confío solo en ti. Y yo confío en ti, confío, confío solo en ti. Y las calzadas tienen luto y no hay nadie que las llore, le robaron la hermosura, se burlaron las naciones, fuerte el yugo de lo injusto, arrastraron sus primores. Y lloró, lloró, lloró y lloró, lloró, lloró y lloró. Y lloró, lloró, lloró y lloró. Y lloró, lloró, lloró y lloró. Las calzadas tienen luto y no hay nadie que las llore, le robaron la hermosura, se burlaron las naciones, fuerte el yugo de lo injusto, arrastraron sus primores. Y yo confío en ti, confío, confío solo en ti. Y yo confío en ti, confío, confío solo en ti. Y yo confío en ti, confío, confío solo en ti. Maranata, listo viene.